Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión Venimos a traerte el unboxing del mazo de cartas de Shuggyou Structure Deck Beware of Traptics Detrás de los trapitos, claro que si, de la edición de 25 aniversarios Super, no, no es la licenciada Podemos decir que es chinesca, pero podríamos, puede ser que no sea chinesco Aún así, viene con todas las cartas oficiales que podemos encontrarnos en el mazo oficial Vamos a ver que ya de por si en la caja vemos que es la copia exacta de la versión original Vemos acá con el título de la caja Structure Deck de los trapitos Vemos que aparece acá que es de la versión estadounidense Primera edición, bueno no, es la primera edición porque es la versión chinesca Del 25 aniversario de Shuggyou, claro que si Y detrás, como vimos en varios unboxing de este tipo de cajas de mazos anteriores Lo puedes encontrar todos en el canal, claro que si Vamos a ver que te aparecen, primero las cartas especiales que solo aparecen en este mazo Después el resto son recopilatorios de otras cartas que salieron en los hoteles anteriores Un campito de juego de papel que está bastante copado Acá un simbolito QR para que puedas jugar a Shuggyou Neuron Creo que ya no existe Shuggyou Neuron, capaz que si Y acá la lista de cartas que ya la vamos a estar viendo en un ratito Mientras abrimos el mazo de los trapitos, claro que si Pero este video no hubiese sido otro de ustedes si no fuese por nuestros oficios antes de siempre Las buenas de macucas ¿Volvieron las macucas? Los amigos macucas de antes Lo importante chicos es que no te las acabes todas el mismo día Porque te puede causar mal Pero si las comes de a poco te puede causar bien Ahora si, vamos a ver Y de fondo siempre nos está viendo ahí Robin Los posters de Robin, los posters del Tunnel Comics son geniales Así que no te los podes perder A una sola cuadra de la estación de ramas Uy, casi lo rompemos con de todo Casi rompemos con de todo la cajita Para despegarlo, no quiero utilizar la fuerza bruta totalmente Pero no quiero que se rompa con de todo Vamos a utilizar un poquito de Un poquito de despegamento del despegamento Vamos a despegar el pegamento que lo une Y listo Si, lo hicimos medio bolsa Lo hicimos medio brutesco Y pero pudimos sacar ¿Y que tenemos por dentro? Queremos conservar la cajita Que está bastante genial Tenemos acá el juego de cartas Todas juntitas Y vamos a ver el campo El campo que está fenomenal Te digo la verdad Puede que tenga menos color de impresión Que el campo original Pero los campos originales en realidad De estos masitos No suelen ser más que el mismo tipo de papel El mismo tipo de formato Vemos acá las nuevas cartitas de Trapstrix Que no son nuevas al día de hoy Pero que lo eran cuando salió este mazo Muy genial, muy copadas Vamos a dejarlo acá de fondo Tiene el mismo tamaño que la versión original Y tiene acá los cuadritos Los espacios en blanco Para que puedas conectarlo Con otro campo de juego Para poder jugar con tu compañero Claro que sí Antes estos campitos de juegos Como que tenían los espacios de las cartas Mucho más marcados Pero al día de hoy Ya no tanto Y ahora sí Vamos a abrir El pequeño Sobre sin plástico Que seguramente tiene más de 40 cartas Este masito No como las de Pokémon Que suelen tener 60 cartas Aunque de pura energía Así que Termina siendo casi lo mismo Las energías por suerte chicos Las pueden comprar originales A muy buen precio En el parque de Rivadavia O en el abismo de Helm Ahora sí Vemos que la parte de atrás Tiene el mismo diseño Que las cartas originales Claro que sí Vamos a ver que el grosor de las cartas No es tan grueso Pero tampoco es finito No es una fotocopia a papel Y vamos a ver La primera carta que nos encontramos Es Trap Tricks Pudica Que la tenemos acá Tipo planta Con 900 de ataque Y 1900 de defensa Tiene un buen diseño Es tipo tierra Y cuál es su efecto Es inefectado por los efectos de Hall De las cartas trampas normales Tipo Trap Hall O por ese estilo Vos solamente podés usar Una de estos De los siguientes efectos Trap Tricks Pudica Por turno Cuando esta carta es normal convocada Vos podés adherir Un Trap Tricks Garden De tu deck a tu mano Y si esta carta es especial convocada Vos podés blanquear Un monstruo especial convocado Que controle tu oponente Desvanecerlo Y hasta el siguiente Stand by Face Tu oponente no puede especial convocar Un monstruo desvanecido Como que desvaneces El monstruo del oponente Lo metes en un Trap Hall Dimensional básicamente Y no puede ser afectado Por una carta de Trap Hall Bastante bien Vamos por la siguiente Tenemos un Artifact Moral Tag Ah, estaba bastante bueno Los Artifacts en su momento Tipo Ada Con 2100 puntos de ataque Y 5 estrellas Seguido Trap Tricks Trick Va, Trap Trick Mejor dicho Que te lo sacan Las dos armadistas Trapito Claro que si Te vanece una carta normal De trampa de tu deck Excepto Trap Trick Y si lo haces Pone una carta con el mismo nombre Directamente desde tu deck Y solamente se puede ser activado Una vez por turno O solamente puedes activar Una carta de trampa Por el resto de este turno Te puede resolver este efecto O solamente puedes utilizar Un Trap Trick por turno Pero está bueno Es como que puedes mover Un Puedes mover Una trampa al cementerio Y a la vez Una del mismo nombre Al campo Después tenemos A Trap Tricks Atrax Por acá Que es tipo tierra También 1800 de ataque 1000 de defensa Tipo insecto Junto con Artifact Samtum Puerca Otra trampa Para artefacts Un Gadarla De Mystery Duskaiju Tipo insecto Con 2700 puntos de ataque Y 1600 de defensa Pero de tipo viento Me parece que este mazo Va a estar lleno de insectitos Terrifying Trap Hold Nightmare Tenemos una trampa por acá Con uno de los Goblins Que cayó dentro de las Trap Tricks Claro que si Un Mech Knight Blue Sky Tipo psíquico 5 estrellas Con 2000 puntos de ataque Y 2500 de defensa Mucha de estas cartas Que tienen muchas Pero muchas estrellas Pero pero Muchos Muchos ataques Suelen ser especial Convocados por sus efectos Así que no importa No hace falta leerlo todo Tenemos un Trap Talising Toon Por acá Una magia de trampa Tenemos Un Ice Hand Uh Los Ice Hands Eran Pero eran retísimos En su momento Para poder impedir Las jugadas del oponente Siempre necesitabas Un par de manitos Un Boy Trap Hold Un Fire Hand O sea Ya en este mazo Ya tenías las jugadas Para el Fire Hand Y los Ice Hand O sea Ya tenías el set De estas cartitas Lo cual Hacía que este mazo Estuviese muy bueno Un Trap Tricks Cool Aria Que nombre le pusieron Por así ya Tipo planta Una carta Link De 1800 puntitos De ataque Me copa un montón Una Trap Tricks Dionaria Planta de 1700 puntos De ataque Después tenemos Trap Tricks Trap Hold Neymar Es casi Es casi como Un juego de palabras Todo lo que hay Con las Trap Tricks Un Reptaliating Si Recuerden que las cartas Si son cucarachas En cubiertas No No Que turbio Y encima Tiene 1400 de ataque Y de defensa El clásico Botel Trap Hold Lo tenemos en esta edición Trap Tricks Mantis Por acá Junto con La trampita De Trap Tricks Joleutea O Joltea Junto con Socks de Flair Una carta Spielcaster De 2900 puntos De ataques Tremendo efecto Para invocarlo Y muchas estrellas Unas Cuantas No Unas 8 estrellas 9 estrellas Tenemos un Trap Tricks Trap Hold Neymar Una Ash Blossom And Jojo Springs Que también La Ash Blossom También Era una de estas cartas Que si así necesitabas Para jugar En su momento Un Float Gate Trap Hold Un Comungus Testi Que estoy en Kaiju Insecto 2400 puntos De ataque 2500 de defensa Tenemos acá The Phantom Mace Of Shade Brigadine Está bueno La trampilla Junto con Tricks Pingicula Que acá está Está bueno El tipo de impresión Que tiene acá Por ejemplo La letra dorada En tinta dorada O sea Se jugaron bastante bien Al imprimirlo Esto En este Formatito Me gusta un montón Después tenemos Trap Tricks Vesículo Otra planta De 1400 De ataque Y de defensa El clásico Trap Hold Que ya lo veíamos Desde el primer Deck De Shubi Junto con Resorance Insect Tipo insecto De 1000 Puntos de ataque 700 de defensa Por acá Otro botel Nuestra Trap Hold Trap Tricks Nefentes Esta ya la habíamos Visto anteriormente Con 2000 puntos De defensa Juntos plantas Carnívoras Son terribles Un Raysheki Que también salía En el primer Masito De Pegasus Que viejazo Nos damos ahora Pero buenísimo Un Raysheki Que sigue siendo Prohibida ya Sigue siendo Prohibida hasta el día De hoy Tendremos que revisarlo Después tenemos Un Traptics Mirmeleo Insecto De 1600 puntos De ataque 4 estrellas Un Harpies Feather Duster Me gusta un montón También salía En el mazo De Pegasus Un Rose Lover Tipo planta De 800 de ataque Y 800 de defensa Esta carta Está genial Osa Desde el diseño Ya es lo más Después tenemos Un Gravedigger Trap Hold Hay muchas cartas De la jugadora Trap Hold Directamente O de la jugada Hall En este mazo Después tenemos Traptics Arachno Campa Que es toda blanquita De 1300 de ataque Y 1500 de defensa Muy copada Junto con Traptics Rafflesia Que acá En esta imagen Las tenemos A todas Tenemos a varias Pequeñas Traptics Todas juntitas Junto con Y necesita Solamente 4 estrellas Que es genial Traptics Garden Que es la carta De campo De esta jugada Thunderhand Otra de las manos La Thunder No era tan necesaria Como la de hielo O la de fuego Pero está bien Junto con Traptics Seria Será La de pelo verde Esta también Buenísima Esta link Junto con Naturia Sacre Tree Carta Trampa Carta Trampa Continua Un Longfire Blossom No está mal Pero para las jugadas De plantas Sirve Buenísimo Traptics Atipus Muy Muy mortal Lo que tiene de especial Este masito De Traptics Es que Durante Los últimos años Los que hacen Las cartas de lluvio Directamente Le preguntan Al público En sus páginas Oficiales De que quieren Que armen Un mazo Un Structure Deck No solamente Están los que Ellos crean Por sí mismos Sino que Los fanáticos Pueden decir Quiero que hagan Un mazo De esta jugada Quiero que hagan Un mazo De los Sig Samurai Ya tuvo Por ejemplo Del Drone Negro Ojos Rojos De los Cartas Toons Entonces Terminó ganando Las Traptics E hicieron Este masito También hicieron De otro mazo Que creo que Eran los Ice Barrier También por votación Pero era una costumbre Bastante copada Que tenía Konami En su momento Después tenemos Traptics Alomerus Porque como se habrán Dado cuenta En este mazo Están todas Todas las cartas Que necesitabas Y más O sea Una locura total Merknight Purple Nightfall Tenemos acá otro Merknight Muy copado Un Evenly Matchet Esta carta Donde vemos Que se enfrenta Nuevamente En esa última batalla Entre los Sig Samurais Y el legendario Sig Samurai Y Traptics Genly Sea Que por Dios Tremendo dibujito Tiene Claro que sí Pero bueno Como verán En este mazo Está completísimo Vos en su momento Comprabas Tres de estos mazos Si jugabas oficialmente Y ya tenías Para poder jugarte Un par de partidas copadas Somos CRC Esperamos que esto Te haya divertido Informado Entretenido He hecho pasar el rato Y ojalá podamos Conseguir más masitos Pero bueno Toda esta lista De cartas De Traptics Están bárbaras Para este mazo Para este mazo Chinesco Y para lo que fue En su momento La versión oficial Nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me does it hurt No, no Don't speak I know what you're thinking And I don't